Bueno, aquí vamos bajando desde la tempestad el trompo va haciendo ya de las suyas casi vuelcao poco a poco va a pasar frío y te va el marrazo a gusto por aquí muy bien hemos hecho unas posas de plástico para trompo las lleva ahí como va, como va, como va, tomando la cabeza y todo como domina bueno hemos pasado a puta ahí arriba pero pero vamos 14 bajo cero y el viento que metía me dio perfectamente una sensación térmica de incluso más de 20 bajo cero que ya es decir y bueno son la une pico no ha movido tampoco ni muy lento ni muy ni muy rápido y vamos por aquí no ni 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 ni